Y si todo murió Yo no quiero intentar ¡Cállate a mierda! ¡Y entonces gente! Hoy, o más bien esta semana no hubo video por algo en especial, yo no sé cómo se ve la luz ahí ¿Ahí se ve bien? Ok, entonces gente hoy hubo algo diferente, ok, qué pena por no subir el video el jueves, qué pena por no subir el video el viernes, qué pena porque no hubo stream, ¿hoy es sábado? Hoy no hubo stream, pero fue por algo especial, ok Yo tengo que moverme, yo tengo que salir yo tengo que hacer algo, y estoy en Bogotá Entonces, me fui de... Me fui de viajar, y aquí estoy con... Diga hola Hola Estoy en Bogotá, vine simplemente a hacer una vuelta de la familia, y pues, y pues y pues, me quiero mover, pero es que Terminé viviendo Estoy en un cuchitril, pero desconoce a alguien que siquiera donde se va a ver bien la luz, parza No, ahí está bien ¿Sí se ve bien ahí? Sí Es que tanto como para poner de fondo, quiero algo sexy de fondo Pongamos el televisor de fondo Ahí le tapo el lado feo, está bien Entonces gente, simplemente estoy acá porque de verdad, necesito unas putas vacaciones Necesito moverme, me va a matar la depresión Me va a matar alguna mierda, no quiero quedarme allá tanto tiempo Entonces, me vine a Bogotá Vine a hacer un favor Por favor, me estoy tomando unas polas Y... ustedes me van a acompañar hoy No sé cómo me van a acompañar La gente hace vlogs, y hice un poco de maricas Y salen un poco de maricas... ¿Qué hace la gente en los vlogs? Hablar Y muestra cosas y caminar, tenemos que caminar Tenemos que ir a algún lado, hay que caminar Hay que caminar, y hay que hacer una... una transición de esas todas culas con música gay Entonces... ahí va la música Ponga la cara más gay que pueda para la música Sí ¡Como mierda! masturbante Jumbo Y ahora, en un día asteresante, se nota que está noche, llega este man... No puedo creer que me esté posando Tan sexy metal este man Pero es que quiero presentarle a la gente A Oscar Oscar es un pez asesino Que se parece como una piraña Así se llama la raza Es Oscar No sé por qué se llama Oscar Le pudieran poner Javier, Eduardo Enrique Ese es un Oscar Y este es El que se travesa en las fotos Se llama ¿Cómo es que se llama? Gancho rojo Supuestamente eso es Ya yo soy un gancho No vean allá la porquería de cocina Pero Esto que es Eso es un gancho rojo Y eso es una cucha Aquí les decimos cuchas Pero tienen muchos nombres Veterana Experimentada A eso le decimos experimentada ¿No le ven esa boca? Experimentada Y aquí está Oscar Sexy este man, ¿no? Es como todo sexy metal Miren, miren No pego, pego Mua 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 ¿Papágalo? ¿Cómo quieres tomar la foto? Bogotá Tiene un sol muy mierdito Muy mierdita Muy mier Miercolesito Tiene otra ¡Muye! ¡Saltill! VAMOS CARE CHIMBA Ya es el siguiente día Ya, ya, ya Yo no grabé nada absolutamente hoy Absolutamente en nada de nada Y fue porque me la pasé todo el día durmiendo O sea, la verdad me quise tomar el día para dormir Anoche me tomé mis polas Yo no vi Yo lastima que no grabé nada de eso Disculpen por no haber grabado Pero está en un barcito aquí en Bogotá Es solo Rocky Sí, como que ponerme a grabar No sé, simplemente he estado muy concentrado Como en el ambiente Entonces prácticamente se me olvidó No sé si este cambio de luz sea horrible o no Estoy esperando una visita para ver qué hacemos ahorita Creo que vamos a algunas películas con unos amigos No sé, no sé ni siquiera quiénes van a venir Entonces estoy aquí en este lugar solo Estuve aquí solo todo el día y tengo un hambre Entonces qué tal si me acompañan a hacer huevos Porque no quiero hacer otra cosa Esta mierda ni buena luz tiene Pero esa es la Esa es la estufa Último modelo Donde la magia Ok Ok What the fuck? ¿Casi me mato a hacer yo de eso? Espero que eso se haya visto What the bitch Explotó I can feel my face When I'm with you Ay, lo rompí Fuck Y eso pasa Cuando yo trato de herir un huevo Es que Yo sé cocinar Pero what the fuck No sé qué está pasando en la cocina Pero creo que Hoy no estoy No estoy siendo uno con la cocina Mañana, Diego Pero hoy Hoy será el último día de relax Porque ya Tengo que relajarme Entonces voy a comer Voy a hablar Voy a esperar Y después voy a Peliculear No mentiras No, no, no quise que sonara así Mira mi huevo Es muy sexy Buenos días, gente Ayer Yo no sé cómo se ve la luz En esta mierda Ok Tengamos el El acuario de fondo De todas maneras, gente Ayer Bueno, anoche fue un día de películas Fue algo chévere Y fue punta de Galletas Jugo Unas panelas Y mejor dicho Ya es mi último día aquí Me acabo de levantar Son como las Porque tengo que Pareciera que quisiera De pronto ustedes Saben quiénes son esos equipos Porque yo no soy de fútbol Pero voy a ver un rato Fútbol de chicas Mientras me da hambre Me hago un desayuno Y me voy Y me voy Y me voy Me voy Ya a las 2 y 45 Tengo que estar en el terminal Entonces Sí, yo quiero que voy a Ustedes van a acompañarme Un ratico en el viaje ¿O qué me van a acompañar? En este viaje de ida Y para que ustedes sepan Que sí descansé Porque sí, ya Sí descansé De verdad Fue lo mejor del universo Todo Toda esta avenida Era estúpidamente necesaria Para mi ser Para mi Para mi six Para mi cuerpo Para mi todo Ok Sí Mi plan ahorita es Hugo Esperar a que Tengan ganas de Ah, son las japonesas Miren Son las japonesas Contra No sé Y no siquiera sé Sí, ahí dice Japán Ahí dice Japán Ahí abajito Ahí abajito Ahí dice Japán Entonces Japón Contra algo Ok, nos vemos Cuando me vaya a montar En el bucecito ¡Gracias! 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 Bueno, gente Ya llegué a Medellín Ya se acabó esta pendejada Ya estoy Ready para la acción Creo que lo primero Que van a ver ustedes Después de que llegué a Medellín Tiene que ser este Lo más probable Es que sea Este fucking vlog Entonces Ya las cosas Van a volver a la normalidad Ya van a empezar A volver a los videos Normal Pero de verdad Otra vez Yo necesitaba Este momento De mi vida De verdad Le necesitaba Contatar ganas Bueno, ya Uno siempre vuelve recargado Vienen con más fuerzas Así que esperen El contenido Que así se va a venir Que va a ser Muy sexy metal Así que gente Gracias por todo el apoyo Que me han dado Sea cual sea el que me haya sido Sea que me quieran insultar Sea que me quieran mandar Lo que sea No me importa Un like Un dislike Un insulto Lo que sea No saben Lo que me ayuda Y como siempre ¡Suelve! ¡Suelve! ¡¿Qué le haces? ¡Suelve! 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 Gracias.